Bueno, ya hemos un poco hablado de esta ley reformada, lo que se espera también es el reglamento. El reglamento es importantísimo, licenciado Escobar. Así es. Entonces no podemos tampoco decir, bueno, ya la ley, la ley, aquí lo hayan, falta un mes todavía para que entre en vigencia. La ley entrará en vigencia una vez, primero inscrito en el registro oficial y luego a partir del 1 de enero estará ahora sí en vigencia. De allí que es importante el reglamento. A propósito, a ustedes amables oyentes, los que no saben, el reglamento lo hace, lo produce, lo estructura, es el ejecutivo. Es decir, en este caso, tiene que hacerlo el Ministerio de Finanzas conjuntamente con su dependencia, que es el sistema de rentas internas. Ojo con esto. Entonces vamos a ver cómo sale ese reglamento. Ahí es cuando también los actores, como son los gremios de la producción, tienen que hablar, tienen que hablar, conversar, coordinar con los funcionarios de Finanzas y el SRI para que salga un buen reglamento de esta ley de régimen tributaria reformada. A esta hora saludamos al señor doctor Francisco Jiménez. Él es el ponente en la Asamblea Nacional de este proyecto de ley en su momento, que ya se ha reformado la ley de régimen tributario y que va por el Ministerio de la ley, porque fue enviado por el Ejecutivo con el carácter económico urgente. Entonces, ya esto está dicho y hoy la Asamblea Nacional deberá enviar una comunicación al Ejecutivo comentándole que ya esta ley fue aprobada por el Ministerio de la Ley. Será ya de días, en el recurso de esta semana, se inscribirá, repito, en el registro oficial y la ley regirá a partir del 1 de enero del 2022. Entonces, el ponente, el doctor Jiménez, nos va a comentar o le vamos a consultar por qué definitivamente hubo tanta controversia, muchas aguas encontradas y bloques que en un momento dado estuvieron de acuerdo, luego se bajaron de la camioneta, como se dice y al final usted con su proyecto tuvo solamente 30 votos y se lo vio a través de las pantallas de televisión, déjeme decirle, un tanto así bajoneado, como se dice porque no se dio el resultado. Al final del día, sorpresa, sorpresa, sorprise. El proyecto de ley no tuvo votos de parte del UNES, no se completaron 70 votos y ahí quedó todo. Su lectura, doctor Jiménez, buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, Cleber? ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. Efectivamente, este era un proyecto que no era sencillo, un proyecto difícil, con múltiples aristas, cada uno pues con su visión del tema y lo que en su momento nosotros percibimos ahí en la asamblea era que muchos decían, de las personas que comparecieron, decían ¿sabes qué? A mí no me cobres impuestos, cóbrale al de al lado. Todos eran, la gran mayoría, pocos decían, ok, sí, vamos a asumir esto, sino, a mí no, al de acá sí. Y así es difícil. Pero como la ley es sabia, y como hay normas en la Constitución bien claritas, y en la ley orgánica de la función legislativa también, bien claras, entonces, en el momento en que se produjeron todas las votaciones que se produjeron en el Pleno, primero se sometió a votación el informe de mayoría y dijeron, no, no es. Luego, el asambleísta Torres presentó una moción para que se niegue el informe de mayoría y eso resultó aprobado. Luego se solicitó la reconsideración, que no permitió que se vuelva a reconsiderar el tema. Mire todas las votaciones que hubo. Luego, el asambleísta Zambrano propuso el informe de UNES, porque UNES tenía su informe, querían que se apruebe el informe de ellos de minoría para ver si es que se lograba cambiar el panorama impositivo y solamente cargársele, por decirlo así, a las grandes empresas del país. Entonces la asamblea dijo, tampoco, negativo. Y finalmente Mireia Pazmiño de Pachacútic propuso la moción de archivo y tampoco hubo los votos. Entonces, si ya las diferentes bancadas, por sus distintas opiniones o criterios o formas de entender las cosas, no se ponen de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo, porque nosotros también somos una bancada, para eso está el Ministerio de la Ley. Porque una cosa es archivar el informe y otra cosa es archivar el proyecto. No existe tal figura como el archivo tácito en la ley. O se archiva o no se archiva. Y para eso hay que votar. Así que no hay tal cosa como el archivo tácito. Por lo tanto, al no ponernos de acuerdo en ninguna de estas posibilidades en las que algunos, pues como no sé, como ustedes bien dijeron, primero algunas bancadas nos dijeron, bueno, mejor pongámosle 2.500 de base imponible. Y luego cuando ya estaba 2.500 nos dijeron, no, mejor que sea 2.600. Y luego cuando ya estábamos en 2.600 nos dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor que sea en 3.000. Y otro por ahí dijo, no, no, mejor que sea en 3.500. Así no vamos a ningún lado. Con esa irresponsabilidad y con esa ligereza para tratar las cosas no vamos a ningún lado. Entonces, no hubo los votos. No nos pusimos de acuerdo y para eso están los efectos. A mí me hubiese gustado que sea 2.500 la base imponible. Yo personalmente me parecía que era una buena base equilibrada para dejar afuera a mucha gente y que sean los más acaudalados los que respondan. Pero ni eso querían. Entonces, si ya no quieren afrontar las responsabilidades que deben afrontarse en este país, porque todo el mundo sabe, al menos los entendidos saben, usted lo sabe que es economista y de los buenos, que tenemos un déficit que son como 7.000 millones de dólares. Todo el mundo sabe que tenemos una fragilidad de la economía porque somos dependientes de los volátiles precios del petróleo. Ahora, con el rebrote del COVID, ha bajado como 13 puntos el barril de petróleo. O sea, que ya no va a ser 80, sino que va a ser 60 y pico. Y todo el mundo sabe que necesitamos una estructura de ingresos permanentes para poder afrontar los gastos permanentes que tiene el Estado. Y si ya no lo hacemos, entonces vamos a estar complicados. Yo le voy a decir algo. Guillermo Lazo no es Mauricio Macri. Guillermo Lazo no va a pasar sin Tom Nizón ni como una niebla gris por el gobierno. Este presidente toma decisiones y tiene carácter. Y a veces la gente piensa que porque habla suave y es tranquilo y se maneja respetuosamente, no toma decisiones que debe tomar y están muy equivocados. Muy equivocados. Entonces, yo creo que bastante de eso se vio este fin de semana y yo creo que también fue una elección para todos los que formamos parte de la Asamblea. Para cada uno distinto y cada uno lo leerá distinto. Para mí personalmente, que es mi primera legislatura, ha sido realmente un aprendizaje, tengo que decirlo, pero nosotros no estamos aquí y ya lo dijo el presidente Lazo y en toda su dimensión se lo vio el fin de semana para calentar un puesto. Estamos aquí para tomar decisiones. Porque para eso nos escogieron, tanto al Ejecutivo como a los miembros del Legislativo. Bueno, pero usted es nuevo en la legislatura, pero atrás tiene un gran respaldo su preparación académica. Para empezar, o sea, no... Usted está ahí preparado para lo nuevo o lo existente. Ahora, ¿por qué se acusa a UNES que a lo mejor hizo algún acuerdo político con Creo? ¿Eso es verdad? No hay acuerdo político. Si nadie sabía cómo se iba a votar. Estábamos todos ahí mirándonos las caras el día viernes. Teníamos como cinco votaciones en camino y ellos mismos presentaron... ¿Usted cree que si hubiesen tenido un acuerdo ahí firmado, foliado y sacramentado, hubiesen mandado su informe de minoría? Ellos quisieron aprobar su informe de minoría y está bien. Eso dice la ley. Si no se apruebe el informe de mayoría, se tiene que aprobar el informe... O mejor dicho, se puede someter a consideración el informe de minoría. Ellos propusieron su informe de minoría, quisieron aprobarlo, no tuvieron los votos y al final se terminaron absteniendo porque muchas personas no tenían claro cuál era el escenario jurídico y no tenían certeza respecto de qué es lo que iba a pasar ahora. Algunos hasta el día de hoy siguen discutiendo si se puede o no se puede, si puede o no puede entrar el proyecto por el Ministerio de la Ley. Para mí es un contundente sí, otros dicen que probablemente no. Cada uno tiene su versión del tema. El mayor problema aquí no es que hubo un acuerdo, sino que hubo demasiados desacuerdos. Ese fue el problema aquí, que hubo demasiados desacuerdos. Y eso redundó en un escenario prácticamente de limbo jurídico donde la ley tiene claros cuáles son los efectos. Y ese efecto se llama el Ministerio de la Ley. Pero eso también es una responsabilidad de la clase política y de quienes en un momento determinado apoyaron el proyecto y luego, como usted bien dijo, se bajaron de la camioneta. Algunos dicen que inclusive porque sus asesores le decían no, pues ñaño, si yo gano 3 mil dólares después me van a cobrar impuestos a mí, mejor que a mí no me toquen porque que vayan de 3 mil para arriba para proteger los sueldos de sus asesores. Y eso hay que decirlo. Entonces, qué linda la cosa así, ¿no? A mí personalmente sí me molesta porque yo he tenido que disminuir, por ejemplo, sustancialmente mis ingresos porque como profesional del derecho ganaba mucho más que como asambleísta y tributaba. Tanto es así que yo personalmente soy uno de los cuatro mayores, de las cuatro mayores personas que tributan en toda la asamblea. Ahí verán los registros. Estoy en cuarto lugar. Pongámoslo en el top 5. Y a mí la reforma me pega porque me duplica la tributación. Inclusive ahora con el sueldo que gano en la asamblea también me pega. Pero alguien tiene que hacer sacrificios, pues. Y si no se lo hacen las personas que ganan un poco más, ¿quién se espera que haga? Los que ganan un poco menos. Eso no es así. A mí personalmente sí me molestó la posición de algunas bancadas que pensando en sus intereses concretos y en los de sus asesores dijeron, no, no, pongamos el techo un poquito más arriba y ahí vemos después qué hacemos. Eso no es así. Siete de la mañana, cinco y seis minutos. Dos precisiones, doctor Jiménez. Si UNES votaba, no se abstenía qué pasaba, qué hubiera pasado. Y segundo... ¿En la última votación? Sí, en la última votación. ¿Se archivaba la ley? Se archivaba la ley. Sí. Ya. Y entonces ahora viene el morbo, pues. Dice, bueno, y ahora viene el morbo, dice, y entonces, ¿por qué se abstuvieron? Si ellos, entonces, aquí, ¿qué pasó? Recuerden que el ecuatoriano no es familia de los panchos. Entonces... Es sabido, es sabido. Ah, el ecuatoriano es sabido. Claro, pues vivo, vivo, guayaco. Bueno, entonces... Y hasta dónde esta ley favorece o perjudica más a las clases populares. Mire, yo le digo algo. El 80% de la población económicamente activa gana menos de 800 dólares al mes. No alcanza los dos salarios básicos unificados. No los alcanza. Entonces, por eso es que en Europa se empieza a considerar clase media a partir de los 1.100, 1.200 euros, que son más o menos unos 1.500 dólares. 1.300, 1.400 dólares, dependiendo del cambio. Aquí se pretende decir que la clase media pues es de 2.000, 3.000, 4.000 dólares. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es una disquisición un poco peligrosa. Pero si tenemos el 80% de población económicamente activa que gana menos de 800 dólares al mes, no se puede decir que alguien que gana 2.000, 2.300 es clase media, media, media. Por último, será clase media tirando acomodada. ¿Por qué? Porque tiene servicios básicos, porque paga colegio privado, porque paga seguro privado, porque puede darle ciertas facilidades a sus hijos, porque tiene para eventualmente meterse en una deudita de un carro. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que en nuestro país se repagan muchos servicios. Por ejemplo, se repaga la seguridad social, porque como no es buena, la gente busca seguro privado. Se repaga la medicina, porque como no es buena, la gente busca atenderse en clínicas privadas. Se repagan los colegios, porque como la educación pública no es buena, entonces tiene uno que mandar a sus hijos a colegios privados. Se repaga el transporte, porque como el transporte público no es bueno, entonces uno tiene que buscar su propio vehículo y se endeuda. Y así hay una larga lista de servicios que se repagan. Eso es lo que el Estado tiene que mejorar. Pero no lo puede mejorar si sus ingresos son exiguos y no permiten pagar sueldos, no permiten cumplir con las obligaciones internacionales, no permiten planificar, no permiten tener infraestructura. Y como no permiten hacer todo eso y la desigualdad sigue siendo grande, el riesgo país sube y las tasas de interés tienden a mantenerse altas. Entonces, es un ciclo que los economistas lo conocen muy bien de construcción de confianza a partir de una cierta previsibilidad en los ingresos. Entonces, nosotros como gobierno estamos tratando de romper ese ciclo perverso que nos mantiene de alguna manera en lo que se conoce como el subdesarrollo. En los 14 últimos años, Alianza País intentó un proceso de industrialización forzosa y dividió, algunas esferas que giraban alrededor de la vicepresidencia con el señor Glass, otros alrededor del Ministerio de Comercio, otros alrededor de las empleades, sustituyeron importaciones y luego nos terminamos endeudando y fracasó ese proceso que impulsó el gobierno de Alianza País y nos dejó endeudadísimos con un déficit cada vez más alto que ya lo mencionamos como 7.000 millones con una deuda respecto al Producto Interno Bruto que hoy bordea el 63% y que fue creciendo de forma exponencial sobre todo en los 10, 12 últimos años. Tenemos que salir de ese ciclo y para eso toca tomar decisiones. Pero esto que puede ser más fácil o menos fácil de comprender yo creo que no fue totalmente comprendido por las distintas bancadas. No fue totalmente comprendido por las distintas bancadas sabiendo que era un tema difícil estuvimos tres semanas trabajando 14, 16 horas diarias y no se pudo llegar a un acuerdo y hoy la ley que es una ley compleja dura que exige sacrificios especialmente a las personas que más tenemos es la que está en vigencia y bueno hay que afrontarla ¿no? Yo personalmente creo que en algún momento habría que pensar en una reformatoria para poderla aligerar un poco pero es una ley necesaria para el país es una ley que no se puede obviar. Sí señor ocho y un minuto esperemos que el reglamento sea coherente y de alguna forma pues llegue llegue al a lo que se denomina pues al al ganar ganar el licenciado a la de Jorge Escobar tiene inquietudes para usted doctor Jiménez licenciado gracias como le va Francisco buen día bienvenido a Contrapunto dos cosas a ver la primera Johanna Moreira de la ID ayer dejó entrever que acudirían ante la corte constitucional a interponer una demanda de inconstitucionalidad pero que están analizando la sustanciación y argumentación para que no sea un disparo en los pies por un lado cuál es su criterio sobre aquello y por otro lo que establece el mismo articulado tanto de la constitución en su 140 como de la ley orgánica de la función legislativa en el 62 que al margen allende de que el ejecutivo ante la inexistencia de una voluntad para aprobar modificar o negar un proyecto de ley en materia económica urgente puede la asamblea en cualquier tiempo señala el articulado modificar o derogar esa ley cosa que a mí no me queda muy claro la verdad porque es una contradicción que si no hay una voluntad para aprobar modificar o negar como es que más allá de que el ejecutivo ya disponga a través de un decreto ley por el ministerio de la ley y la vigencia de ese proyecto tributario igual la asamblea tenga la potestad de modificar o de derogar usted cree que finalmente esas dos aristas por un lado la demanda ante la corte constitucional y la posibilidad que tiene la asamblea según la misma constitución y su ley natural podría darse en los próximos días en las próximas semanas si no se pusieron de acuerdo el viernes por la noche yo creo que en algún momento puede darse veo improbable que se dé en las próximas semanas tal vez puede ser que la demanda de inconstitucionalidad se quiera presentar pero ahí habrá que ver y determinar muy puntualmente por qué es por qué se acusa la inconstitucionalidad porque la constitucionalidad la inconstitucionalidad no es algo que viene del aire es algo que tiene que fundamentarse y tiene que haber razones concretas personalmente yo no he identificado razones en el proyecto de ley que ahora es ley que tendrá que ser publicado para que se lo pueda declarar como inconstitucional entonces ese es un análisis que tendrá que hacer la corte constitucional pero tendrán que ser muy cuidadosos porque yo no veo razones que permitan pensar que aquí al menos de forma obvia se ha incurrido en algún vicio de inconstitucionalidad y de ahí respecto de lo otro las leyes no están selladas en piedra se hacen como se deshacen ese es un axioma fundamental del derecho pero para eso se necesita un procedimiento para eso se necesita un trámite tendremos que no nos olvidemos que en temas de iniciativa tributaria es el ejecutivo el que tiene esa iniciativa no la asamblea por lo tanto ese va a ser seguramente un factor a considerar porque no es algo que pueden mover de forma unilateral no es algo que podemos mover de forma unilateral en la asamblea ya que la iniciativa tributaria la iniciativa en materia de impuestos la tiene el ejecutivo por lo tanto son factores que habrá que tomar en cuenta lo que está claro es que hoy el escenario político se agotó porque se agotó el día viernes queda el escenario jurídico que tiene sus aristas que tiene sus canales institucionales y yo le digo algo yo como buen abogado nunca le he tenido miedo a los litigios es más cuando había litigios yo ganó plata al menos cuando estaba en mi ejercicio profesional porque los abogados no somos organizadores de fiestita aparecemos cuando hay problema entonces cuando hay un litigio los abogados que patrocinan pues trabajan y ganan su dinero legítimamente por lo tanto para mí la posibilidad en este caso no estamos hablando de honorarios profesionales pero la posibilidad de un litigio constitucional me parece un tema interesante para ir esclareciendo el camino del derecho pero ya veremos de qué manera los diferentes actores van definiendo sus posiciones nosotros respetamos a todas las bancadas no necesariamente coincidimos con todas yo tengo mucha consideración por yo le diría por las por los asambleístas que están en las distintas bancadas y obviamente cada vez que plantean determinados argumentos me siento a pensar y a analizar a ver si lo que están planteando hace sentido o no en este caso yo veo una demanda de inconstitucionalidad con ciertas fragilidades y tal vez más impulsada por la indignación del momento ahora hay que ver cómo se van asentando las aguas en los próximos días y en el otro caso de que la asamblea tome la iniciativa para cambiar la ley no me parece que es un asunto tan sencillo empezando por el argumento de que es el ejecutivo el que tiene la iniciativa en materia impositiva pero hay que ver tendremos que ver cómo se van asentando las cosas en los próximos días y cómo cada uno va tomando sus decisiones nosotros estamos muy tranquilos porque el movimiento creo y el gobierno del encuentro y el presidente Lazo actuó bien y actuó con las cartas sobre la mesa y buscó hasta el último tener un documento que sea equilibrado y que sea suficiente para satisfacer las necesidades de los ecuatorios nosotros propusimos un informe de mayoría que no nos daba mil novecientos millones en dos años por si acaso nos daba en el mejor de los casos mil doscientos o mil trescientos o sea casi habíamos perdido del 40 al 45% del objetivo de recaudación y lo propusimos porque eso era lo responsable con el país no pasó se negó y ahora estamos con un proyecto que tiene unas consideraciones más duras y no pasó porque los otros actores que inicialmente estaban con nosotros dijeron no, no, no mejor no vamos que no sea este techo sino que es el techo de acá les faltó visión y pensaron pensaron que el escenario jamás iba a derivar en lo que finalmente derivó ahora para concluir usted hablaba de los sacrificios que hay que hacer y estamos de acuerdo quienes ganan más deben de hacer ese sacrificio sin embargo ya hay observaciones por parte de los pacientes oncológicos voy a hablar de la modificación en el sistema de la deducción de los gastos personales que con lo que planteó el gobierno pasaría de la estructura que tenemos con un techo de 14 mil 700 dólares a un techo que baja a no más de 5 mil dólares y usted sabe bien que hoy la estructura incluso da una salvedad en materia de salud si usted quiere ejecutar todo el valor de sus gastos personales de los deducibles por salud tiene el mismo techo es decir 14 mil 700 y en el caso de los pacientes oncológicos ese valor hoy podría llegar a 22 mil 300 dólares entonces aquello también se está contemplando quizás casa adentro en Carondelet para en el reglamento contemplar algún tipo de salvedad o condición en ese aspecto porque claro usted sabe bien los costos de una enfermedad oncológica asambleísta claro claro que sí de hecho nosotros en el informe de mayoría habíamos previsto justamente esa excepción para las personas con enfermedades crónicas lo habíamos previsto pero no lo aprobaron no lo quisieron contemplar y ahí qué podemos hacer teníamos previstas exenciones para temas de pañales teníamos previstas exenciones para temas de habíamos subido la base imponible a 2.500 para enfermedades catastróficas para temas de rescate animal para temas medioambientales hay un montón de excepciones que no eran tan impactantes en términos de la construcción del presupuesto pero sí eran muy focalizadas en términos del beneficio a quienes más lo necesitan como en el caso de pacientes afectados con cáncer pero no se lo aprobó entonces ahora lo que nos resta es buscar una modificatoria todavía todo está muy fresquito yo mismo y yo se lo quiero decir aquí porque yo lo voy a hacer yo mismo voy a proponer esa modificatoria para justamente tomar conciencia de todas estas exclusiones que a lo mejor no tiene un impacto tan potente en la construcción del presupuesto pero que sí ayudan a grupos que verdaderamente lo necesitan porque ese sí es un compromiso y yo conozco bien cómo quedó el informe de mayoría porque me dediqué a trabajarlo juntamente con todo el equipo de asesores y recogiendo las observaciones de la gran mayoría de personas que intervinieron y creo que es una necesidad creo que es algo bien importante entonces por mi lado por mi lado no hay ningún inconveniente en tomar en cuenta estas precisiones pero tiene que quedar claro para la ciudadanía tiene que quedar claro para la ciudadanía que aquí la clase la mayoría de la clase política no cumplió con su obligación y eso nos derivó en este escenario que ahora estamos viviendo de todas maneras nosotros sí somos responsables y no somos revanchistas y yo sí creo que no es una no es mala idea una modificatoria a la ley ya cuando esté en vigencia y publicada para poder generar este tipo de excepcionalidades que el país por supuesto lo amerita gracias si escuché bien la ley primero tiene que entrar en vigencia y luego hacer esta modificación la misma asamblea sí claro correcto así es ¿no? refiriéndome a lo que usted afirmó hace poco don Guillermo Lazo don Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza tiene carácter correcto yo recuerdo una entrevista como candidato él le hice esta pregunta bueno y usted va a tener el carácter para dirigir para gobernar este país que está calificado como ingobernable y me dijo yo tengo el carácter y los huevos para ejercer la primera magistratura de este país y se viralizó yo recuerdo estas estas expresiones así que no hay duda de eso no hay duda de eso vamos adelante y esperemos el reglamento también Pachito porque es importante ese documento ese instrumento para la aplicación de la ley le mando un fuerte abrazo y éxito gracias a usted Cleber gracias a Jorge también por la entrevista y pues siempre siempre con la mejor predisposición para poder responder sus inquietudes porque más allá de que es mi obligación como autoridad en este caso de la asamblea también pues somos amigos y yo creo que a los amigos siempre se le jaba de frente y se les dice la verdad éxitos que le vaya bien gracias gracias